Producciones Internacionales Cane presenta de todo pero esta vez llegó la nueva tercia a los mercenarios y con nosotros llegó su peor pesadilla cabrones así que agarra ese pinche furia india que los vamos a desaparecer del mapa y vamos a conquistar la nueva alianza nacional de lucha libre saben que esto no se va a quedar así el fúrico, draco, sioux esta no la van a pagar esto que le hicieron a mi pareja no se va a quedar así van a pagar con sangre lo que le hicieron a él y tengan en cuenta que de ahora en adelante los mercenarios vamos a dominar la ANLL esto no se queda así no voy a dar tantos comentarios fíjense lo que hicieron van a ver cómo van a pagar y arriba los mercenarios cabrones vamos a conquistar la ANLL nueva tercia nuevo proyecto nueva historia jajajajajaja